Guatemala, hemos impulsado siempre una apertura comercial total. Creemos en los tratados de libre comercio, creemos en el libre comercio y justamente en lograr beneficios para las naciones que se suman a estas negociaciones. Recordémonos un poco la historia en cuanto al tratado con Corea. Realmente quedamos fuera de las negociaciones como Guatemala a partir de febrero del 2017 sigue Centroamérica negociando, llegan a un acuerdo en febrero de este año. Finalmente, creo que lo ratifica El Salvador hace algunos días, pendiente que lo ratifique Corea y que entre en vigencia el tratado. Lo más importante es que entre en vigencia para poder adherirnos a la negociación, obviamente con capítulos específicos en algunos temas para Guatemala. Hay mucho subsidio allá por parte del Estado, actividades agrícolas, en Guatemala no es así. Entonces, obviamente hay una simetría en cuanto a las condiciones que tiene el sector productivo de cada país. Justamente, ¿qué tenemos que hacer en todo esto? Lograr un justo balance y que se logre el mejor beneficio para la mayoría de guatemaltecos con esa negociación. Pero puntualmente seguimos en la negociación y vamos para adelante.